Bueno, la Fundación AFI nació hace unos 20 años, básicamente con un objetivo fundamental, y es facilitar la inclusión financiera, facilitar la difusión del conocimiento financiero, tanto dentro como fuera de nuestro país. Está abierta absolutamente a cualquier tipo de colaboración en ámbitos en los que AFI tenga una ventaja, una ventaja en términos de conocimiento. AFI es una consultora, AFI es también un centro de formación en finanzas. Entonces, la Fundación se beneficia de horas de los consultores de AFI y se beneficia también de docencia o de la realización de actos que lleva a cabo nuestra Escuela de Finanzas. La inclusión financiera de la población es una condición necesaria para el propio desarrollo financiero de cualquier país, pero al mismo tiempo es una condición necesaria para que los ciudadanos, por así decirlo, dispongan de los medios mínimos de la economía moderna, y un sistema financiero es uno de ellos. Se da la circunstancia que la principal inquietud, yo diría, de exclusión financiera, tiene lugar en poblaciones con una banja densidad y entre personas de una cierta edad, que a la sazón son las que no tienen la mayor capacidad, la mayor educación financiera. Por lo tanto, son esos colectivos, son esos espacios geográficos, donde, en mi opinión, debería haber más atención, con el fin de que no haya un segmento de la población absolutamente excluido. ¡Gracias!